Bueno, estamos en directo David, así que... ¿querés decirle algo a mi canal? ¿Por qué? Para que te vuelva a tu canal Ah, sí Para que puedas pagar a... ¿Le pago con otro tipo de... de cosas? No quiero saber, después de lo que pasó en Mortal Kombat Cierto Ay, yo me tengo que teletransportar y no me acuerdo a dónde Cierto, nunca me contaste En privado ¿Qué cosa? Sobre... El segundo nombre de la asistente Segundo nombre no, segunda podo No, no, no me acuerdo encima No, 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 sí Había una, una segunda cosa Pero no me acuerdo Porque soy gay No sé Había que decirlo Porque sí Como que... La gente debe estar esperando a que yo juegue Que gente, si no hay nadie, pero bueno Deben estar esperando a que juegue Pues... Yo tengo que ir directo en esto Gracias Gracias Yo como tengo dos dispositivos Te voy a ver en un nuevo Que agradable Llevo como nueve muertes en una parte de mi Es algo común en Kingdom Hearts modo maestro Güey, yo como que estuve como media hora para matar al... Al lado oscuro Porque siempre me comía el ataque ese que hace la onda expansiva Por pendejo me lo comía más que nada Y... Cuando... Cuando lo terminé de matar Llevo al mundo de Hércules así súper feliz Y viste los grandulones Bueno, vienen y me cagan de a putazos Y me siguieron matando Y me siguieron matando Y fue como No, chinga su puta madre Chau Pues yo estoy contra Los encorazones estos de fuego No, esos son muy... Güey, son difíciles Aunque no parezca Tenés que agarrarles bien la estrategia de tirarles... Eh... De hacerles daño Un combo Y después tirarles hielo Agua Agua sí te lo dan al principio Porque... Porque si les tratas de encadenar dos combos Hacen eso de que se ponen a volar Y te caen tipo cometa Y eso saca un chingo de vida Lo aprendí a la fuerza en el... ¿Cómo se llama? En el 0.2 Yo, en el 0.2 Me quedé con la espina De que no pude Vencer al reflejo de Agua Yo todavía no llevé Al personaje a nivel 99 Así que no sé Qué va a hacer Del reflejo de Agua Aparte de que estoy en modo maestro Si la mato Tal vez lo haga en otro modo Pero el trofeo creo que era Para matarla en modo maestro Creo que no El desafío, digo Bueno, igual Me ha dado cuenta que se ha funcionado Si estoy jugando Que veo demasiado Ya, pago el fijo Mucho Güey, el... El code vaine No es precisamente difícil Ahora que estoy Ultra chetado Pero si es muy molesto Cuando te rodean Muchos enemigos Igual Lo veo Porque este carro Se le parece muy lindo Con la diferencia de las Tiene mecánicas Que lo hacen Un poco más sencillo ¿Cuáles? O sea, sí Definitivamente El tener compañero Por ejemplo Aunque obvio Eso es opcional Sí Así que Es la única mecánica Que te lo hace más simple El resto Vale es verga Es como suerte Bueno Y los ataques especiales Y estas cosas Creo Pero Aunque ese yo lo veo Como Más Un propio Contra El de Los ataques especiales Sí Porque Le da variedad Y lo hace menos Repetitivo Sí Lo que yo me cago Es que tiene un modo Tiene un modo De protección Específico En el cual Haces esos ataques Tipo medio Cinemáticos Viste Los que Bueno El problema es que Es tan poco precisa La protección De eso Y me están por matar Por estar pendejeando A ver Personaje querido Si apuntas bien Te lo agradecería No Pues se murió Por pendejo Me lo merezco Me lo merezco Todos veíamos Esos cinco horas En el juego Quedate tranquilo No existe persona A la que le puedan caer bien A mi me causaba gracia Porque le da un poco Más de realismo Al juego Pero después de un rato Se vuelve molesta Sí Es como Esas atracciones Sí Específicamente Sí Sí Yo Las animaciones De las atracciones O sea Las atracciones en sí Las usaba Una sola vez Para ver Como eran Y después No las usaba Nunca más Porque sabía Que simplificaban Muchos juegos A ver Necesito Estás muerta Cortis Me encanta Porque el Cold Vein De mierda Te manda A ciertos puntos A pelear contra enemigos Solo porque sí Como te dicen Como bueno Anda a ese punto X Y ese enemigo Relativamente fuerte No te va a dar nada Pero no importa Anda y peleale Claro O sea Además de Bruma El equivalente De experiencia No No te da mucho Y tampoco Es que te Son las almas Pero no te da mucho más O sea Es como Felicidades Te dio un poco De bruma La misma bruma Que te puede dar Un enemigo más débil Porque encima de todo Tiene eso Los enemigos No están como Balanceados Para darte Cantidades de algo Sí Hay una zona En la que te dan Un chingo De bruma Y los enemigos Son excesivamente Débiles Entonces Voy y peleo Ahí Estoy acostumbrado A tener Contras sin corazón Para ganar experiencia Cuando Realmente No la recibo Ya Ja 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 El 3 Ya lo habías terminado Casi me caigo En nivel 1 O no No me quedé En San Francisco Que Verde Está demasiado Haga Contra qué enemigo Ah no 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 Ya recordé Ya recordé Lo dejé Con la tela De compañía Eh Vanitas Vanitas En el Mundo final Vanitas Con aqua Ah Sí 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 Ya me acordé Ya me acordé ¿Cuándo qué? Cuando Cuando Despertaré Con aqua Creí que había Escuchado May Adventilado Se mamó ¿Ve qué tal? Ventilado Ventilado Ah Me están Bocaqueando Me bocaquearon Aprovecha Para correr Y curarte Así que Estamos como los dos Muy concentrados Porque estamos Haciendo cosas Difíciles Los dos Me causó Un poco De gracia Güey Estás vivo Sí Perdón Es que ¿Recuerdas Que hay zonas De fuego Que tienes Que tuve Su barco Y tuve Su barco Sí Pensé que Era obligatorio Usar Despertar No, no es Obligatorio Que yo recuerdo Y te hacía Como un daño Pero era Tan mínimo El daño Que Güey Me dieron La espada De un Jefe De Que maté Ayer Y La espada Es tan hermosa Ah ¿Conoces El juego Goditer? Espadones Por siempre Sí Es un Espadón Pero Está Mira a mí Directo Si podés Ahí Se ve Como le estás viendo A la Souliter Sí No se llamaba Si La primera Espada De El Sí Bueno Pero No El tema Es que Te quiero Mostrar Esto O sea La espada Sí No es Tan cool Pero Así Sí O sea Saca Un filo Extra Es Genial Sí Está Buenísima Hace Más Hace Más Daño Que El Puto Martillo Pero A la Vez No se Siente Como Que Haga Más Daño Que El Puto Martillo Mientras Que Se Afectiva ¿Por qué No Llevas Eh Claro Aparte Se Veo Bonita Yo llevo Las Armas Porque Se Vean Bonitas No Porque Me sirvan Porque Así De Pendejo Soy Wey ¿Por qué Te crees Que Estoy Usando Esta Cosa Esta Cosa Me da Poca Protección En Comparación A Otras O sea La Tengo Mejorada Bastante Alto Pero No 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 El Que Más Protección No Me Recuerdes Por Por favor Lo Chistoso Es que Casi No Te Servió La Protección Si Era Claro Lo Pero Es que Ni Me Acuerdo Si Me Terminé Cambiando O Qué Esta Está Un Poquito Mejor O sea Me Me Mejora Un Poco La Velocidad De Una De Las Armas O sea Tenés Eso Que Las Armas Lendas Se Pueden Convertir En Armas Normales O Rápidas O Las Normales En Rápidas Mejor Dicho Dependiendo De Qué Armadura Te Lleves Pero Yo Siempre Me Llevo Lo Que Más Me Pinte Porque Viva Yo Obvio Si Si Soy Sincero Me Me Gusta Tener La Que Tenía Antes Que Era Como Una Caperuza Con Este Porque Este Tiene La 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 Cola Esta Y La Cola Esta Me Encanta De 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 Cola Es La Que Más Me Gusta Después Tenés La Caperuza Esa Que Saca Como Espada Después Uno Que Es Como Una Chaqueta Que Saca Como Perros O Algo Así No Se Yo No Llegué Por Acá Aparentemente No Y Después De La Chaqueta De Que Mierda Más Hay No Si Yo Llegué Por Acá Perdón Si No Aplomo Mucho Estoy No Me A Que Poco No Si 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 Te Entiendo Si Yo También Estoy Concentrado Solo Que Yo No Sé Ni Dónde Vergas Estoy ¿En En el Dark Souls Te permiten Llevar Dos Armas Es Es Opcional Si Quieres Llevar Escudo Si No Puedes Llevar Dos Armas No Bueno Acá No Te permiten Llevar Escudo Pese A que Tienes Los Sistemas De Defensa Generales Pero Puedes Llevarte Los Dos Armas Rotativas Rotatorias Aunque Bueno Depende Del Souls En General Porque En Cada Souls Se Supone Que Mejoran Demasiadas Las Mecanicas Entonces Por Ejemplo En El 3 Cada Arma Ya Tiene Una Habilidad Es Posible Cool Por Ejemplo Hay Unos Jefes Que Te Permiten Funcionar Las Armas Y Te Ocupan Un Solo Slot Pero Una Básico Es Llevar Una En Cada Manda Genial Pero Tiene Que Ser El Jefe Dos Besos Y Depende De Que Tan Difícil Haya Sido El Jefe Yo Supongo Que Vale Un Poco La Pena Porque Yo Siempre Soy Fiel A Los Super Cos No A Mi Me Me gustan Las Cos Rápidas Pero En Este Tipo De Juegos Supongo Que Si También Tendré Que Ser La Fiel A Las Mierdas Pesadas Aunque No Me gusten Es Que Básicamente Es Que Esperar Hasta Que Baje La Guardia Y Sacarle Tres Cuartos De Tira De Un Espadazo No No Acá Tenés Que Hacer Un Ataque Fuerte Con Eso Y En Lo Que El Tipo Baja La Guardia No Te Da Tiempo Para Meterle Un Espadazo Un Espadazo Fuerte O sea Te da Tiempo Para Meterle Un Espadazo Normal Que Con Suerte Si Le Sacas No Sé Un Cuarto De Barra Yo me Acabo De Dar Cuenta De Que Estoy Jugando Sin Aliada Me Van A Terminar Matando Porque Me La Mataron La Mataron Y Me Olvide De Revivir La Ahora Lo Pienso Yo No Se Si Vos Te Escuchas En Mi Directo Oh Fuck En Serio Hace 40 Minutos Que Estoy En Directo Coño No Me Sorprendería Igual Encima De Todo Me Envenenaron Los Odio Y no Tengo Si Tengo Vacuna Para Envenenar ¿En qué parte Está en la que La ciudad La ciudad Se está cayendo En ruinas Haciendo Nada Cool Bien El En Al El De Vuelvo a decir, ¿me van a cagar matando? Ey, estoy aprendiendo a jugar mejor Sí NPC no creo Pero Jefes sí O mini jefes No, acá los enemigos NPC es que están muy chetados, fueron mini jefes en algún momento O jefes Entonces, ¿sabes qué se te va a coger? O que tiene más probabilidades de cogerte Lo único que a veces me fastidia de Souls Es que tienen una mecánica que viene En el que si tú estás esperando una zona Puede venir un enemigo y matarte, ¿no? Eh, un jugador de cualquier lugar Se puede invadir Y te puede acercar a mí Para hacer que entrara Qué mala onda Un vestigio de ellos Acá Estaba cerca de llegar un jefe Pero si te quedan en la niebla Pues en la puerta de fe Te dicen No, pero es que no pasas ¿Y se puede seleccionar a quien invadís o es algo aleatorio? Es aleatorio Ah, pero si quedas con un amigo Y te van a encontrar señas Y esas cosas Pues sí que puedes Ah, porque capaz que Te lo podían hacer tipo como streamer Alguien sabía que estabas por entrar al jefe Y se te metían ahí Y te empezaban a hacer un bukake Ay, es verdad Es cierto que No te hace invulnerable Esa wea Coño Estaba en un pasillo cerrado Con una gorda feminista Digo, con una gorda Y Y Sí Y no No podía ver la pantalla Justamente Fue muy molesto Yo quería ver mi pantallita ¿Cómo llegó ahí arriba? Por acá No Por acá no No puedo llegar ahí arriba Me molesta Pero te puedo disparar Para que con algo de suerte Vengas hacia acá ¿Te vas a tirar a la verga? Güey, creí que sí va Se me hace que sos puto Se me hace que eres Es hot Es chistoso Es chistoso porque como que en cierto punto de la aventura el juego dice No, ya no te voy a dar más puntos de control adelante Güey, mira que bonita que es esta armadura Es bonita, quedaría mejor con otro traje Pero es bonita Y me pone las dos armas a velocidad normal O sea que ya dejaron de ser lentas Nice, 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 nice Eh, ¿qué chuchas estaba diciendo antes? Ah, sí, como que ya no te ponen puntos de control Solamente te ponen como una escalera que conecta con el punto de control anterior Para que se te haga un poco más fácil llegar Si te matan Es como que antes te ponían puntos de control cerca del jefe Ahora te los ponen a 30 kilómetros Pero con una escalera Para que llegues un poquito más rápido Y no tengas que pasar por tantos enemigos Sí Fuck, no me tenía que tirar ahí Bueno Sí Que era el güey de la armadura Sí Qué buena onda Igual en nivel 1 En el modo maestro Casi todo te mata de un golpe Que no Casi todo maestro Sin corazón Güey, me encanta porque el juego tiene un sistema de mira En el blanco fijo Que yo creí que no lo iba a tener Porque eso simplifica bastante el juego Y lo tiene Y lo peor es que funciona mal O sea O sea vos Puedes ser Pero vos Pones el blanco fijo Esperas a que tu personaje se posicione y todo Y disparas Y te dispara para la espalda Porque a tu personaje se le llevó Por darse vuelta Y es como que solo te queda sufrir Viendo como Como tu personaje disparó para Gracias yo Y ahora Y ahora ¿No te da cuenta que La cámara se termina de ¿No se puede que es por lo menos El sistema de apuntado? Eh sí El sistema de apuntado funciona como quiere A veces Es como que no quiero ir para abajo Porque ya sé lo que me espera Pero Pero ahí está mi bruma Me caen muy mal esos monos En todo juego existente Me caen mal los enemigos que se mueven demasiado rápido Y demasiado frenéticos También Pero depende que tipo de enemigos aéreos Hay enemigos aéreos que no Que me la pelan Pero hay enemigos aéreos que si son molestos Como El Wyvern por ejemplo Del Kingdom El Wyvern del Kingdom Del primer Kingdom Pero en realidad ese no tanto Ese era el que menos me molestaba Me molestaba más el Pirata Volador O alguno de esos El Wyvern molestaba nada más cuando te hacía el ataque ese con las garras Que te spameaba por un rato El Behemoth No, ese se me hacía hiper fácil porque podía esquivarle todo Literalmente todo Entonces Pero se me hacía tedioso Eh, a mí un poco Se me hacía tedioso en la parte final Cuando estás en la antesala para enfrentarte a Ansem No sé si te acordás Que te enfrentás contra un Sí, que te enfrentás contra un mini ejército de sin corazón En rondas Bueno Porque así funciona Kingdom Hearts Porque necesitas que Donald te cure y cura a Goofy Es lo que comes Izquierda o derecha, güey Pues no te voy a acercar si voy a ir a la derecha Porque hay un enemigo O sea, en la derecha hay un enemigo Por lo general suelo ir para donde hay enemigos Porque si hay enemigos significa que custodian cosas Y si custodian cosas significa que me sirven ¿Me dejé un item en algún lado? Un jefe que para mi sería molesto tratando de hacerlo en nivel 1 en ese Kingdom Hearts Sería el titán de tornado A mi se me hace difícil por una parte en específico Que es cuando te encierran en el tornado Porque no me acuerdo que mierda me pasa que siempre como daño ahí Y mucho Que es cuando te encierran en el tornado Güey, no sé qué pedo le pasa a los enemigos acá Pero están más fuertes que antes Quizá por qué te haría bien Quizá por qué Quizá por qué te haría bien Me haga bien ¿Por qué me haría bien enemigo? ¿Por qué? Sí, me llamaste dos veces Güey Yo estaba durmiendo Ni me enteré que me llamaste hasta que me levanté Y di un mensaje Cinco y media Y dije Chinga que mierda habrá querido Y después vi que me mandaste La foto Y fue como Y posta Yo también creí que ya se había descargado De hecho lo puse a descargar con toda la emoción Y no El juego me dijo como No Ni mergas Espérate esta mañana Como todos los demás No importa que hayas preordenado Vos no tenés ninguna ventaja ¿Por qué? O sea los ojos Pero por qué Y cuál te vas a poner Tenés la de La de los DLC ¿Cierto? Te iba a decir ¿Y cuál te vas a poner? Si no te dieron ninguna Pero está en la de los DLC Igual tampoco es como Que hagan un huevo la gran cosa Pero eh Conseguiste el Aqua Plus Plus Si no sabe usted Si no sabe usted Mi hijo Ah eeeh Último Esther Thor O sea que iniciaste una partida Plus No pero Si lo inicié Pero me lo creo que Igual hay unas llaves que Que te dan Último Esther Thor Si si Igual No es que sea Ultra ventajoso Porque sigue siendo difícil Si si Pero Tener llaves de espada Variantes Con las transformaciones Y etc Desde el nivel 1 Es Es una ventaja Wey creo que ahí está el jefe Tengo miedo Ayuda Ayuda De hecho La gas rota Te la dan Casi al inicial Que es la de Hércules No La de Hércules Se me hace malísima Se me hace malísima No me gusta No me gustan los ataques No me gustan los combos No me gusta nada Una vez más A los nombres en inglés A la verga ¿Qué es eso? Ah si A vos ya te conozco Vos sos un trofeo No me gusta No me gusta No me gusta Verga No Estoy por pero todavía no Wey mate al jefe Sin morirme ni una vez ¿Ves que estoy mejorando? O sea sin morirme Morirme Me muero pero me revive la guachina Es que en realidad No me moría Hasta los dos de cinemática No me morirme Lo que iba a decir No me estuve muriendo con jefes Hasta O sea no tanto Hasta que me vinieron el de fuego Y la de hielo Ese era doble Ese no contaba Me centraba en uno Y venía el otro por atrás Y me la metía Era injusto wey Sin meterlo Me metía las bolas Algún día jugamos ¿Ahorita? ¿Ahorita? No Exactamente en dos horas Si puedo Porque mis directos suelen durar dos horas Tardo como dos horas en llegar hasta Hasta el jefe Y hacer avances Estoy viendo un recuerdo Que es importante Porque está Contando la historia de la reina Y me está valiendo un poco Verdad Total para algo Tiene subtítulos Tiene subtítulos Tiene subtítulos Tengo que cambiar una configuración 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 Gracias. 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 Güey ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tiene sentido ¡O! ¡O! ¿Qué?!! ¡O! 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 ¿Qué? hoy me pregunto cuál es el nivel máximo, soy casi nivel 120 y sigo pudiendo subir de nivel debería te imaginas que alguien farmee y llega al nivel como un millón, o sea no hay nivel máximo casi eructo, no hay nivel máximo, es infinito es infinito buscar en internet jugador de nivel más alto en dark souls, debe haber alguien alguien debe ser el jugador de nivel más alto yo no quiero creer que esto sea infinito sería interesante pero por favor no sospecho ligeramente que estoy llegando al jefe final tengo que configurar el audio yo ya terminé el día de hoy yo ya terminé el día de hoy ¿por qué? jugaste poquito wey traté de tomártelo con calma pero igual por mi por mi directo no te preocupes no no me molesta el ruido no me molesta el ruido Gracias.